Música Aunque mis ojos no me prueban bien Sé que estás conmigo, sé que estás conmigo Aunque mis ojos no me encuentran Tu rostro quiero, sé que estás conmigo Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu amistad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede sentir tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí En los ojos no me puedes traer Te puedo fingir Si estás aquí, tú estás aquí Si estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Mi corazón puede sentir tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede sentir tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí 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 ¡Suscríbete al canal!